El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá finalizada la rehabilitación del Palacete de la Cruz Roja de Ciudad Real antes de que finalice el año 2023 para albergar un centro integral de atención a víctimas de violencia sexual, cumpliendo así el compromiso adquirido por el presidente Emiliano García Page en el último debate sobre el Estado de la región. La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha cifrado en 2,7 millones de euros la inversión a realizar y el periodo de ejecución en 13 meses, de manera que la obra tiene que estar finalizada en diciembre del próximo año. El Palacete de la Cruz Roja es un símbolo en Ciudad Real y convertirlo en un centro de atención integral a víctimas de violencia sexual nos parece un bello ejemplo de cómo se pueden recuperar infraestructuras patrimonialmente a proteger, patrimonialmente muy hermosas, pero que al mismo tiempo en su función y en su objetivo también lo serán. También serán muy hermosas porque traerán un poquito más de justicia social, de eso es de lo que se trata. Rehabilitar el Palacete de la Cruz Roja en Ciudad Real para traer un poquito más de justicia social y mejores servicios para las mujeres agredidas sexualmente o que hayan sido víctimas de alguna forma o manifestación de la violencia sexual. En este sentido y dado el estado actual del edificio, Blanca Fernández ha aclarado que son prioritarias diferentes actuaciones, entre ellas la realización de una limpieza exhaustiva del edificio. Va a consistir en una limpieza exhaustiva del edificio, en la reconstrucción de la cubierta, que ya saben ustedes que se demolió en su día, en recuperar todas las molduras originales, reproducir las que falten haciendo lo mismo con los suelos, en la escalera, en la carpintería de madera y la cerrajería, tanto de interiores como de exteriores, aparte de remodelar exterior e interiormente el edificio, eso sí respetando, lógicamente, su fisonomía original porque es de lo que se trata. Cabe indicar que el de Ciudad Real es uno de los cinco proyectos que se abrirán en cada una de las capitales de provincia de la región, que en conjunto cuentan con un presupuesto total de 5,8 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.